Directo a Francamente con Kenia Velázquez, que tiene invitados. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompaña el biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos. Bienvenido. Gracias, mi amor. Que recién ha inaugurado una exposición pictórica que se llama El Sueño de Tomás, en el Museo Alfredo Yes. Y bueno, además de ser arte, pues tiene que ver con concientización. Esta exposición, platíquenos de qué va. Bueno, yo soy biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo me dediqué desde que egresé al manejo de vida silvestre, prácticamente, particularmente a la conservación y manejo de primates. En ese tiempo nosotros hemos visto que el consumo de los monos como mascota en el país ha ido creciendo. Ya las autoridades hicieron su parte regulando el consumo, la captura, la importación, la exportación de los primates. Sin embargo, la gente sigue comprando monos. ¿Por qué hicimos El Sueño de Tomás? Porque es una manera de hacer material de difusión, material que sirva de apoyo a los programas y a los talleres educativos, con la finalidad de que los niños generen empatía e interés por los primates. Nosotros tenemos una campaña que ha sido exitosa desde el 2010 que se llama Déjalos Ser Libres. Es una campaña a través de la cual tratamos de que la gente, la gente distinta y distante de los problemas de los monos de la selva, se entere de cuál es el valor y la importancia de los monos. Y de los monos no porque tengan un valor en una etiqueta, sino el valor que tienen para la regeneración de las selvas y que la gente entienda que ese valor y esa importancia en los ecosistemas le genera un beneficio directo a través de la conservación de la selva que genera agua. Yo no sabía esto de que se están usando mucho como mascotas, pero ¿qué tipo de primates? ¿Primates importados de África o primates americanos? Bueno, en el mundo hay 430 especies de primates, entre los que se considera la especie humana, el Homo sapiens, que es un primate muy emparentado con gorilas, chimpancés. Sin embargo, siempre ha generado empatía y atracción para su manejo como mascotas, quizás por esa proximidad filogenética que tenemos. Ancestralmente siempre ha existido el consumo de fauna silvestre, en particular primates como mascotas en México. Aquí tenemos tres especies, dos de zarahuatos o monos aulladores y una de monos araña, que viven en Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán. Ahorita acabamos de meter un proyecto financiado por la CONAMP, no sabemos si lo vamos a ganar, pero quieren confirmar la presencia de monos araña en la Huasteca. Existe. ¿Yamoy al norte? Yamoy al norte. Sería, si se descubren monos araña en la Huasteca, cambiaría la distribución, el mapa de distribución en México y la propia CONAMP considera que sería el descubrimiento primatológico más importante de los últimos 60 años. ¿Y aquí en Guanajuato cuál es la situación? ¿Hay tráfico, supongo? No, no hay, no hay, no hay, en Guanajuato es uno de los estados que tiene poco consumo de monos mascota y no hemos visto tráfico. Pero, ¿pero quién nos vende? ¿Las tiendas como mascota? Las tiendas. ¿No es tráfico clandestino? No. El consumo de fauna silestra en México es un consumo ilegal. ¿Cuál es el problema? Con los primates en particular, que se cerraron las fronteras en el 2006, ¿sí? Porque en 10 años antes, o sea, una década, habían entrado 11 mil primates al país. ¿Chimpancés? Chimpancés, titís, monos ardilla. Y las tres especies que teníamos aquí no se consumían tanto. Sin embargo, cuando se cerraron las fronteras, los monos subieron de precio. Había los chimpancés que costaban 10 mil pesos, ahora cuestan un millón y medio de pesos. Entonces, la gente se volcó a satisfacer esa necesidad sobre los monos araña y los sarahuatos que se compran a la orilla de la carretera de Palenque, de las carreteras de Tabasco, de Chiapas, de Quintana Roo. ¿Pero esos de la orilla de la carretera son legales? No, porque el gobierno mexicano no da autorizaciones ni para capturar, ni para poseer, ni para vender ni comprar monos araña y sarahuatos. ¿Sí? Ahora, esos 11 mil monos que entraron eran monos titíes, sobre todo son monos muy chiquitos. ¿De Sudamérica? De Sudamérica, de Surinam principalmente, y Guyana. Bueno, y nos estábamos desviando del tema de tu obra para hablar de los dos, porque también es más de... ¿En qué forma es educativa? ¿Por qué lo hicimos en Guanajuato? En el Museo Alfredo Duyés es muy importante desde el punto de vista, porque Alfredo Duyés es el padre de la petrología mexicana. Es uno de los grandes naturalistas de México. Es el hombre que formó a muchos de los biólogos más importantes de este país. Entonces, era muy emblemático hacerlo. ¿Es la primera vez que se exhibe? Que se exhibe, sí. Yo he escrito, me he dedicado a la divulgación científica desde el 94. ¿Sí? Comencé a escribir, comencé a hacer algunos análisis sobre política ambiental. De ahí nació la necesidad de escribir el cuento, muy enfocado a los niños, muy enfocado a que los niños conozcan a través de una historia, qué es lo que pasa con los monos en la selva. Esa fue la necesidad. Entonces, hicimos una amalgama excelente con una pintora que se llama Alicia Caballero Arriba Palacio. Con ella ilustramos el cuento. Nos tuvimos que retroalimentar cada detalle del cuento. Está muy bien trabajado porque, por ejemplo, hay mariposas o aves que salen en el cuento que son mariposas que existen. Si los ve un ornitólogo, los ve un entomólogo que son los especialistas en el estudio de los insectos, inmediatamente diría, es esta especie. Mucha gente tiene la idea de que los niños, perdón, los monos comen plátanos, cacahuates o cocos en la selva. Eso es una falacia. Eso no es lo que comen los monos. Ahí hablamos de chicos zapotes o de los frutos que realmente existen. Y ese es el valor de este trabajo, en parte. Que estamos plasmando a los animales desde una perspectiva real. ¿Cuánto tiempo estará esta exposición? Mes y medio. Mes y medio. ¿La acaba de comenzar? Entonces, ¿qué? Acaba de comenzar a mediados de junio. Como alrededor del 20 o 21 de junio, no recuerdo exactamente la fecha. Y si logramos concretarlo, terminando la exposición, se va a la inauguración del Congreso Mexicano de Primatología, que va a ser en Boca del Río Veracruz, el quinto Congreso Mexicano de Primatología. Bueno, para quien no sepa, pues el museo es parte de la Universidad de Guanajuato. Así es. Ahí está el acervo del propio Duyés, naturalista francés, que vivió y escogió nuestro país. Pues yo diría que ya, si bien es cierto, más mexicano que francés, porque en Francia no lo conocen. Oye, Juan Carlos, ¿algunas de estas especies están en peligro de extinción en México con el avance de la desforestación? Sí. Prácticamente todas las primates, las especies de primates del mundo están en peligro de extinción y las tres que hay en México no pueden ser la excepción. Y no obstante, ¿esto se permite que los capturen para venderlos? No, es que, insisto, el gobierno mexicano no los, no los, no, no da las... ¿O es en criaderos? No, sí se han importado monos, pero no monos arañanos y zarahuatos, titíes sobre todo. Aquí en México no hay criaderos que estén reproduciendo para la venta. El mono araña, por ejemplo, es la especie más común en cualquier zoológico mexicano, pero porque cuando la gente los compra, generalmente fueron sacados de vida libre. Sí, tuvieron que matar a la mamá. La gente los tiene porque son muy bonitos, pero son bonitos cuando son bebés tres, cuatro años máximo. Después los tienen que mandar a los zoológicos porque los monos rompen, muerden, se huelen medio agresivos y van a vivir 20 años más. ¿Atacan a los humanos también? Sí, por supuesto. Todo lo que tenga boca muerde y los monos araña no son la excepción. Y son muy, muy agresivos. Entonces hay que saberlo manejar. Sí. ¿Cómo es alguien que tenga un mono de mascota? Esa es la razón por la cual compran los titíes. Un tití enojado lo bajan de un zapatazo de un sillón. Ah, también es. Sin embargo, un mono araña enojado recoge el zapato y nos da con él. Esos son muy fuertes. Muy bien. Pues muchas gracias entonces para estar atentos y acudir al Museo Duyes. Ahí en el edificio central, ¿verdad? Sí, pueden llevar grupos escolares. Por supuesto, se requieren alguna visita guiada, pueden hacerla a través del personal del museo o si ellos quieren contactarnos a nosotros, podríamos hacerlo también. Me imagino que está en la página web de la Universidad de Guanajuato. Sí, sí, eso. O de la discusión cultural. Subimos la información. Y los invitamos a que nos sigan en la página de Conservación Sin Fronteras en Facebook para que vean todas las actividades que estamos haciendo. Gracias. Conservación Sin Fronteras en Facebook es el biólogo Juan Carlos Sánchez. Yo continúo después de la pausa. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias.